Omani García La fábrica La fábrica La fábrica Te voy a hacer la historia bíblica Sensato pa' que la conozcan Y unida meseta se pida La sobe está caliente Vení pa' sogar la boca Mister todo el mundo El taxi Sensato del patio Omani García Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está po' un accidente No me importa si te es lazy No me importa si te es lazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero vintanarme, yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré en taxi Yo, 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 yo me paré en taxi Y ella sabe de todo, 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 todo Y ella sabe de todo, 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 todo Y ella sabe de todo, 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 todo Y ella sabe de todo, 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 todo En el taxi, la conocí caminando por un bad street Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Y era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré en taxi Yo, 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 yo me paré en taxi Ella está con un ensinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré en taxi Yo, 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 yo me paré en taxi No me importa si es casada No la quiero brindanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré en taxi Yo, 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 yo me paré en taxi Ella sabe de todo, 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 todo 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 Yo la conocí en un taxi Yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí Sí, ¿can I get a kissy? ¿Can I get a hiki? You look like a fliki Dame cerebro y pinky Tú de dominiki Te pone kinky You put it in places That I would never think it'd try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino Y sea bueno pa' los intestinos Pero no Ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella hace todo De todo, de todo, de todo De la vida musa Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, 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 todo Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me parezca Yo, 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 yo Yo me parezca Ella se fue un ensinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca Yo, 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 yo Yo me parezca No me importa si es casada No la quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca Yo, 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 yo Yo me parezca Y ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, todo